El problema con los sindicatos españoles es que UGT está muy pendiente de los muy proletarios y muy trabajadores, obreros de Twitter que han sido despedidos fulminantemente por Elon Musk. Ese es el tipo de sindicatos que tenemos. Que de paso, aquí hay algo muy sui generi. O sea, un sindicato es eso que estamos viendo en los transportistas, no unos individuos que dependen del Estado. El principal enemigo para todo, prácticamente. O sea, meterse esto en la cabeza. El Estado es el problema, el enemigo es el Estado. No es la solución, el enemigo es el Estado. Ahí es donde están los problemas. Entonces, estos señores que ya la vez pasada los dejaron, yo no sé si aquí se usa esa frase, colgados de la brocha, ¿verdad? Los dejaron colgados de la brocha. A mí me parecía alucinante que les vamos a devolver dos céntimos por litro de gasolina y que con eso se mitigó la... No, el problema es que estos señores, como bien señalaba Fernando, son tal vez parte, si no son el esqueleto, son la médula de la economía y de todo como se mueve los suministros, la alimentación y todo lo demás. No, no, es que paralizan un país, Pedro. Por supuesto, ya lo hicieron en 2011, que cuando gobernaban los socialistas estuvieron a punto de militarizarlos y de decretar el Estado de Excepción. Y recuerdo al llorado Rubalcaba decir que, vamos, a sangre y fuego, que si no despejaban, por ejemplo, para quien sea de Madrid, la Cuesta de los Dominicos, que hicieron ahí un bloqueo, recordáis, de varios kilómetros, bajando de Alcómenas y de San Sebastián de los Reyes para Madrid, que los iban a desbloquear por la fuerza. Pero, claro, como cuando gobierna el Partido Popular, las cosas son distintas. Lo que pasa es que este tipo de manifestaciones, por ser la médula espinal de prácticamente toda la economía, este sector debería tener un impacto importantísimo en todo lo demás, una paralización de ello. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes tienen hijos, nietos, ¿verdad? Los políticos de derecha en este país son como Alex. ¿Tú viste en Madagascar? Alex, el león del zoológico de Nueva York, rojía fieramente en el zoológico, pero cuando cayó en la selva era un manso corderito. Estaba asustado. Ningún político de derecha en este país, del espectro más amplio, oyeron desde Ciudadanos, si es que le quieren llamar derecha a esa cosa, hasta Vox, es incapaz de crear un caos al gobierno. No, no lo van a hacer. Imposible para ellos hacerlo. ¿Y qué va a terminar pasando? Que de alguna manera van a terminar sometiendo a estos señores, a menos que ellos, como tú dices, pongan pie en pared. Pero esta pudiese ser una de las protestas, o este renglón en particular, en huelga podría ser, bueno, el último clavo en el ataúd para el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, va a mover un dedo para que eso sea así. Miguel.